Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy 7 de julio del 2023. Tenemos en Boletín Slavia. Rusia asegura que destruyó casi todos los tanques Leopard suministrados a Ucrania por Polonia y Portugal. El ministro ruso de defensa Sergei Shoigu anunció que Kiev ha perdido el último mes 920 blindados en tres zonas del frente. El ministro de defensa de Rusia Sergei Shoigu ha declarado este lunes en una reunión con oficiales que las fuerzas armadas rusas destruyeron 16 tanques Leopard, lo que representa casi el 100% de los blindados de este tipo suministrados a Ucrania por Portugal y Polonia. En este contexto Shoigu señaló que desde el pasado 4 de junio las fuerzas de Kiev han perdido 920 blindados de diferentes tipos, 15 aviones y 3 helicópteros en zonas al sur de la República Popular de Donetsk, cerca de la capital de esta región y en la provincia de Zaporizhia. En total las fuerzas rusas lograron destruir unas 2.500 unidades de armamento de diferentes tipos desde el 4 de junio. Asimismo el titular de la cartera rusa de defensa destacó que a lo largo del del mes unidades de defensa antiaérea interceptaron 158 proyectiles lanzados desde sistemas IMARS, así como 25 misiles de crucero Stone Shadow y 386 drones. A nivel general el enemigo no ha alcanzado sus objetivos en ninguna de las direcciones, esto demuestra la habilidad de nuestros combatientes y las expectativas claramente exageradas de las alabadas armas occidentales, resaltó el ministro. En la siguiente noticia tenemos, Rusia decidió reducir voluntariamente las exportaciones de petróleo en 500.000 barriles diarios en agosto. Rusia decidió reducir voluntariamente las exportaciones de petróleo en 500.000 barriles diarios en agosto de 2023 como parte de sus esfuerzos para equilibrar el mercado, comunicó el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. En paralelo Arabia Saudí anunció que prorrogaría para el octavo mes el recorte voluntario de la producción de petróleo en un millón de barriles diarios, planteado inicialmente para julio. En agosto, al igual que en julio, este país producirá 9 millones de barriles diarios. En la siguiente noticia tenemos, revelan cómo vive la generación Z en Rusia. El sistema de pagos MIR estudió los pasatiempos, los tipos de gastos y la educación adicional de los sumers rusos. Los analistas del sistema de pago MIR realizaron un estudio en julio pasado sobre los pasatiempos, tipos de gastos y elecciones de formación continua de la generación Z en Rusia. Aquellos jóvenes de entre 14 y 24 años que el país, que en el país suman 16,2 millones de personas, o sea el 13% de la población total. Los resultados difundidos recientemente por la prensa local señalan que los escolares tienden a pasar el tiempo en casa y jugar videojuegos, mientras que los encuestados de mayor edad son más propensos a hacer compras por internet, relajarse en la naturaleza, ir a excursiones o asistir a eventos deportivos y obras teatrales. Cerca del 35% del presupuesto de los sumers rusos se gasta en bienes de consumo, ropa, calzados y accesorios. Dos tercios de los encuestados están interesados en formación adicional y solo al 32% no les atrae ese tema. Entre los cursos de educación de mayor interés figuran idiomas extranjeros, así como la tecnología de la información y la psicología. Entre los interesados en recibir educación extra, casi un tercio pudo hacerlo gratuitamente y algunos incluso obtuvieron un diploma o certificado. Las redes sociales es el canal de comunicación más utilizado por los también llamados zoomers de todas las edades. Los jóvenes usan la plataforma YouTube 2,75 veces más que la televisión. Asimismo la música, los videojuegos, las películas, las series también son más populares que la tele. En la siguiente noticia tenemos frustran en Rusia un atentado de asesinato contra el gobernador de Crimea. El sospechoso entrenado en Ucrania pretendía explosionar el vehículo del jefe de la República Autónoma. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha frustrado un intento de asesinato asesinato contra el gobernador de Crimea, Sergei Akzionov. Los agentes han detenido a un ciudadano ruso contratado y entrenado en Ucrania para detonar explosivos que llegaron desde la Crimea, donde comenzaron los preparativos para llevar a cabo un atentado. Así pretendía provocar una explosión en el coche del político, pero no pudo cumplir su propósito al ser detenido por las autoridades junto a la incautación de un artefacto explosivo de un alijo, detalla un comunicado oficial. La Unidad Territorial de Investigación del Servicio de Seguridad inició dos causas penales contra el detenido por intento de cometer un atentado terrorista y por la adquisición, transferencia, venta, almacenamiento o transporte ilegal de explosivos. Sergei Akzionov agradeció este lunes a los oficiales por haber impedido el atentado que estaban preparando los agentes del régimen terrorista de Kiev a través de una publicación en Telegram. Se mostró seguro de que se podrá establecer y castigar a los autores intelectuales de este delito. Nuestros servicios trabajan con precisión y eficacia, afirmó el funcionario. En la siguiente noticia tenemos, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov evaluó como alta la amenaza de sabotajes en la central nuclear de Zaporizhia por parte de Kiev. Las últimas declaraciones del portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. La situación en torno a la central nuclear de Zaporizhia es lo suficientemente tensa. La amenaza de sabotajes por parte de Kiev es alta. Un sabotaje en la planta de Zaporizhia podría tener consecuencias catastróficas. Se está tomando todas las medidas para contrarrestar este riesgo. Aún queda tiempo para aplicar la parte del acuerdo sobre el grano que concierne a Rusia. Las afirmaciones del periódico Financial Times de que Xi Jinping habría advertido personalmente a Vladimir Putin contra el uso de armas nucleares en Ucrania son una ficción. En la siguiente noticia tenemos, Rusia desarrolla tecnología para producir un combustible inocuo a partir de hidratos de gas. Un nuevo método ideado por los científicos rusos permitirá pronosticar los procesos físicos durante el procesamiento de los hidratos de gas, un prometedor recurso energético respetuoso con el medio ambiente. Los resultados del hallazgo fueron publicados en la revista internacional Journal of Head and Mass Transfer y demuestran que la nueva metodología mejorará notablemente la eficacia de estas sustancias en el sector energético y otros ámbitos. Los hidratos de gas son compuestos cristalinos similares al hielo que se forman a partir del agua y gases determinados a temperaturas y presiones. En las últimas décadas se han utilizado cada vez más combustibles ecológicamente neutros en los sectores de la energía y el transporte. De acuerdo con los científicos de la Universidad Politécnica de Tomsk, el uso de hidratos de gas natural tiene un gran potencial ya que sus reservas son enormes y su transporte es más seguro que el gas licuado. Además, los hidratos de gas contienen un altísimo contenido de gas por unidad de volumen. Por ejemplo, un metro cúbico de hidrato de metano contiene hasta 170 metros cúbicos de metano. Los investigadores de Tomsk con el apoyo del programa estatal Prioridad 2030 propusieron un nuevo enfoque para predecir el comportamiento del combustible de hidrato de gas durante su procesamiento. La tecnología conforme con sus creadores es aplicable tanto al desarrollo de nuevas centrales eléctricas como a la selección de los modos óptimos de combustión de hidrato en los sistemas existentes. Excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos. Rusia recupera un misil Storm Shadow del frente y lo estudiará para mejorar sus defensas aéreas. El misil fue entregado a una empresa de defensa cuyos especialistas trabajarán para descifrar los algoritmos del sistema de control de armas. Un misil Storm Shadow derribado por las fuerzas rusas en la provincia de Zaporizhia ha sido trasladado a Moscú para su estudio. Comunicó a TASS, el exdirector de la agencia espacial rusa Roscosmos y líder del centro de ciencia y tecnología Zarkiye Volki. Dmitry Rogozin, ahora que podemos exhalar la operación de dos días para evacuar el trofeo Storm Shadow concluyó con éxito. Escribió este viernes en su cuenta de Telegram, según Rogozin, el misil fue entregado a una empresa de defensa donde los especialistas descifrarán los algoritmos del sistema de control de esta peligrosa arma de misiles y los compartirán con los expertos en defensa aérea. Espero que la trepanación del sistema de control de este misil permita a los especialistas de la industria de defensa rusa encontrar rápidamente un antídoto para nuestras defensas aéreas y calmar la tormenta británico francesa, agregó. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos, condenan a 17 años de cárcel a una mujer en España por vender a su hija, casarla y permitir que la viole. La madre y su pareja decidieron que la chica de 12 años se casaría con el sobrino de la acusada de 17 años para saldar la deuda con otros dos acusados, tíos del menor. La sección tercera de la Audiencia Provisional de Córdoba, España, ha condenado a 17 años y medio de cárcel a una mujer por delitos de agresión sexual y de trata de seres humanos. Después de que presuntamente vendiera a su hija de 12 años, la casara y permitiera que otro joven la violara para para saldar una deuda de 4 mil 353 dólares, informó este jueves Europa Press. También se le ha impuesto una orden de alejamiento y se le ha retirado la patria potestad de su hija. La menor vivía con su madre, sus dos hermanos más pequeños y la actual pareja de su progenitora en un asentamiento de familias rumanas de etnia gitana ubicado en un en un descampado de la ciudad andaluza. En marzo de 2021, la madre y su pareja decidieron que la chica se casaría con el sobrino de la acusada de 17 años para saldar la deuda de otros dos acusados, tíos del menor, que con insistencia venían reclamándoles. Recogió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andalucía. Asimismo, acordaron que una vez celebrada la boda, la menor se desplazaría con ellos a la coruña para vivir juntos, imponiéndole de este modo un matrimonio forzoso, ya que ella carecía de toda capacidad de decisión por su corta edad. La joven expresó su negativa en todo momento, pero tuvo que ceder a las exigencias de la pareja de su madre. Qué lástima, qué tristeza. En la siguiente noticia tenemos, será muy difícil localizar al culpable. Confirman que la sustancia encontrada en la Casa Blanca es cocaína. Incluso si hubiera cámaras de vigilancia a menos que estuvieras moviendo el empaque, es posible que no haya sido captado, reveló un funcionario policial. Funcionarios policiales confirman este miércoles que la sustancia encontrada durante el fin de semana en la Casa Blanca es cocaína. Sin embargo, adelantaron que es poco probable que se logre determinar su origen. Recogen los medios locales. La sustancia fue hallada el domingo por la noche en un área común del Ala Oeste que alberga la oficina oval y los despachos de algunos de los principales asistentes y personal de apoyo del presidente. Estaba cerca de una entrada donde los visitantes del recinto deben dejar sus dispositivos electrónicos en pequeños cubículos antes de continuar su recorrido por la residencia presidencial. Uyuyuy de quien será. Cotilleo por aquí, cotilleo por allá. En la siguiente noticia tenemos, Putin invita al Kremlin a una niña que lloró porque no logró verlo en su ciudad. Tu reacción me puso triste. Como yo mismo no puedo viajar a menudo desde Moscú, decidí invitarte con tu madre y con tu padre, le dijo el mandatario. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha invitado al Kremlin a una niña de 8 años que hace unos días rompió a llorar cuando no consiguió ver al mandatario durante la visita que hizo la ciudad de Derbent en Dagestán, sur de Rusia, informó Riyan Obosti. Al venir a Moscú, cuando salí de Derbent, me mostraron una foto en la que estás llorando. Está claro que, por desgracia, no podía hablar con todas las personas que estaban en la plaza, pero aún así, tu reacción me puso triste. Como yo mismo no puedo viajar a menudo desde Moscú, decidí invitarte con tu madre y con tu padre, dijo Putin a Raisat Akhipova. La niña llegó acompañada por sus padres y al ver al presidente en su despacho, Raisat sonrió y corrió hacia él para abrazarle. Putin regaló flores a la pequeña y a su madre. Le ofreció sentarse en su silla y llamó al primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. ¿Está usted en el trabajo o paseando en algún lugar? Le preguntó el mandatario. Tras la excursión por el gabinete, la familia fue a tomar el té con el presidente. El pasado 28 de junio, el presidente visitó la República de Dagestán y en la plaza de Derwent se detuvo a saludar a los residentes. Una niña pudo hacerse unas fotos con Putin que se hicieron virales en internet. Sin embargo, un poco más tarde, las redes sociales empezaron a difundir un video de Raisat llorando por no haber logrado encontrarse con el mandatario. ¡Qué hermoso gesto! Con esta noticia terminamos el episodio de hoy de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias!